Bienvenidos a Vajayana KMC Madrid, Centro de Budismo y Meditación Kadampa. Mi nombre es Genshoga y soy maestra residente de este centro. Estas enseñanzas que vas a encontrar aquí en Madrid también las puedes encontrar por toda España y también por todo el mundo, porque somos una asociación internacional con más de 1.200 centros y grupos de meditación por todo el mundo. Estas enseñanzas vienen de nuestro maestro, el venerable Geshi Kelsang Gyatso, que lo podéis ver aquí. Es un famoso maestro de budismo y meditación, que además ha escrito 21 libros de budismo totalmente cualificados. Y su último libro se llama Budismo Moderno. Este libro lo podéis bajar por internet. Y además contiene la esencia de las enseñanzas de Buda, tanto de Sutra como de Tantra. Se llama Budismo Moderno porque lo único que se cambia es la presentación de las enseñanzas de Buda. Pero la esencia se mantiene. Estas enseñanzas las puedes encontrar en nuestro centro. Puedes venir a las clases semanales, que son meditaciones guiadas. Puedes venir a cursos de un día o de fin de semana. También tenemos retiros, programas de estudio avanzados. También puedes venirte a conocer el centro en cualquier momento porque estamos abiertos al público cada día. Y si no, te vienes a vivir con nosotros y pruebas los programas de voluntariado que duran una semana. Y así puedes conocer el Budismo Kadampa desde dentro. Porque en el Budismo Kadampa integramos las enseñanzas de Buda con la vida diaria. Para que se unan las enseñanzas de Buda con la vida diaria. ¿Por qué? Porque las enseñanzas de Buda nos ayudan a encontrar esta paz y esta felicidad que todos estamos deseando. Entonces, si tú lo piensas un poco, piensas cuándo soy feliz, cuándo estoy bien, cuándo tengo paz y felicidad. Pues Buda lo que nos enseña no es a cambiar las condiciones externas, que cada uno se las tiene que ajustar dependiendo de cada situación. Sino que lo que Buda te ayuda es a mejorar las condiciones internas. ¿Cómo? Mejorando nuestros estados mentales. Adquiriendo y desarrollando, manteniendo estados de paz y de felicidad. Es muy gracioso porque si vienes a las enseñanzas te das cuenta que cuando empiezas a meditar y empiezas a escuchar las enseñanzas, sientes paz y felicidad. Esto es una prueba de que en realidad la paz y felicidad está dentro de nosotros. Lo único que necesitamos y que necesitas es un método para acceder a esta paz y felicidad que está dentro. Es muy bonito porque cuando vengas a las meditaciones en poco tiempo notarás esta sensación de paz y felicidad y podrás adquirirla y desarrollarla con el tiempo y ver cómo la unes con tu vida diaria para que cuando estamos con nuestra familia o en el trabajo tengamos estas sensaciones de paz y felicidad que todos estamos buscando y podremos decir estoy bien porque tendremos esta sensación de bienestar. Y de esta manera nos ayudamos a nosotros y luego tenemos la capacidad de poder ayudar a los demás ayudándolos a que también tengan y disfruten de esta paz y felicidad. Es muy sencillo, pero a la vez muy profundo. Entonces yo te digo ven y pruébalo, no pierdes nada. Y cuando empieces a tener un poco de paz y felicidad en la vida podrás disfrutar de tu familia, de tus amigos, de tu trabajo y de tu alrededor. Vale la pena. Bien y pruébalo.